El señor Rodríguez, el señor Rodríguez, la señora Rodríguez, la señora Rodríguez, es un militar, una corona, que hace entrega a su maestad Padrita Flores para que la duran con cuenta de que el hombre es de verdadero orgullo. Y ha llegado al momento especial y cumple, donde desde este rancho tan especial recibimos a la reina del 47º Festival Nacional de Madrid, a su maestad, Julián Escailín André Lagos, de verdad a estos niños que se narizan el cuerpo, porque es un grito de mayo, puesto jurídico, la nueva soberana del 48º Festival Nacional de Madrid, con un patronato dirigido por el profesor Eruín Martínez. La verdad que para nosotros como patronato nos sentimos orgullosos de que el pueblo pueblo se quite el cumpleo y nos felicito por el trabajo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Maestra Ángel, a la escuela de la estuda, como vicepresidenta de nuestro patronato. Muchísimas gracias, Maestra Ángel, por ser la representante del Instituto Nacional de Cultura en nuestra tesorería. Gracias, Maestra Ángel, a mi profesor, se han dejado muy en alto al Instituto Bocú, como nuestro local por la sociedad civil. Quiero agradecer y agradecer al joven Gabriel Guerra, mejor conocido como la NASA, que bajo mi consideración, y de la profesora Soyla Castillero de Cayú, Castillero ha dejado este rancho impecable para una reina que no le ha valido la lluvia, para una reina que solo le importa el Festival Nacional del Marito y el Distrito de Bocú a estos niños. Desde el corregimiento de Cijeras, de lo más alto del Distrito de Bocú, nosotros nos sentimos orgullosos. Como secretario de este festival, nos sentimos palabras para agradecerle, Maestra Soyla, desde el momento que pusimos, ese grano de arena y esa confianza, cuando yo viene y ganó de reina, y sin ningún beneficio económico, me atrevo a decirle. A su magna que no le ha venido hay una vida, hay una vida, hay una vida, hay una vida, hay una También señoras y señores, aquí están descendiendo desde lo alto del flancho, aquí está la reina, ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!